¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Arantxa Games. Hoy os traigo otro vídeo de Minecraft. ¿Qué vamos a hacer hoy, Arantxa? Hoy tenemos preparado un hospital. ¿Un hospital? Sí. ¿Con qué materiales lo vas a hacer? Cuarzo blanco, cristal y lana roja. Muy bien. Uy, qué grande es el hospital Arantxa, ¿eh? Qué bien, nos hacía falta un hospital en nuestra ciudad, ¿eh? Claro, claro. Todo por alrededor. Ya ves qué grande y chulo queda. ¿Ese es el espacio para la puerta? Sí. Genial. Ahora el cristal. Venga, vamos a poner el cristal todo alrededor. Vamos a poner dos filas de cristal, mamá. ¿Dos filas de cristal? Sí. Venga, vamos allá. Ya tenemos una y otra. Genial. Ya tenemos las dos. Muy bien. Ahora cuarzo. Otra, ¿no? Otra más de cuarzo. Sí. Bien. En realidad dos, mamá. ¿Dos? Vale. Qué bien, llevamos muy bien, ¿eh? Sí. Esa es la puerta. Mirad, mirad cómo se ve ya, chicos. Uy, se ve desde arriba. Más cuarzo. Más cuarzo y más cuarzo. Más cuarzo y más cuarzo. Aquí en este hueco voy a hacer para que entre las ambulancias. Tres. Ah, el garaje. Sí. Genial. Muy bien. Entonces uno más de cuarzo también. Tres en total. Sí. Ahora aquí vamos a poner la cruz. La cruz. La cruz que significa que es un hospital, ¿verdad? Sí. Eso es con lana roja, chicos. Los estamos haciendo. ¿Lo veis? Ya tiene pinta de hospital, Arantxa, ¿eh? Sí. Venga, y ahora dos más de cristal. Dos. Bien, vamos allá. Bien, vamos allá. Mirad qué bien se ve. Qué chuli. Uy, se hace de noche. Me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días a todos. Bueno, ¿y qué nos queda por hacer? El techo, mamá. El techo. Y también nos queda por hacer el suelo del hospital. Sí, lo haremos color rojo. Muy bien. Y luego también tenemos que hacer la entrada de las ambulancias, ¿verdad? Sí. Gracias por ver el video. Y ya estamos casi terminando el techo. Mira, mira, fin. Ya tenemos el techo, chicos. Bueno, chicos, qué hospital más chuli, por favor. Me encanta. Está quedando genial. Estamos al lado del bosque que tenemos en el mundo de Arancha. Y también estamos al lado del hangry birr, que pronto vamos a hacer una casita justo debajo. Vamos a poner a por aquí un poquito de cester. ¿Te parece bien, Arancha? Aquí es donde voy a hacer el garaje. Venga, vamos allá. ¿Qué color lo harás? Color gris. Perfecto. ¡Gracias! 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 Hola, qué chulita ha quedado Arancha. Me encanta, ¿eh? Ahora ponemos un poquito también de gris por el suelo, por alrededor del hospital. Todo por el otro sector también, por aquí, por aquí. Bueno, chicos, ¿os está gustando el hospital? Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Otro día, Arancha, tenemos que hacer el hospital por dentro. Vamos a poner el suelo color rojo. Muy bien. ¡Qué grande es esto, pita, la Arancha! ¡Qué grande es esto, pita, la Arancha! Yo creo que me voy a dormir otra vez. Venga, vamos a descansar y luego continuamos. ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hala! ¡Si se están quemando todos! ¡Mira! ¡Qué guay! Venga, continuamos con el hospital. Mirad, qué chulo se ve de lejos. ¡Se ve genial! A ver qué detalles nos faltan. Ya nos queda muy poco, ¿eh? ¿Os está gustando, chicos? Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido el hospital. Y también decirnos qué tipo de construcción os gustaría que hagamos en nuestro Minecraft, en nuestro mundo. Y recordad que, bueno, que aún no hemos terminado nuestra ciudad. Que tenemos que hacer muchísimas cosas. Vamos a poner aquí la H de hospital. Justo en el techo. ¡Wow! ¡Me encanta cómo está quedando! La verdad que sí, Arantxa. Bueno, pues yo creo que ya lo tienes, ¿eh? ¿Os gusta? Bueno, chicos. Ya nos despedimos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, amiguitos! 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 ¡Adiós, amiguitos!